La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy son unos ricos paninis caseros o pan pizza y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, dos panecillos que pesa cada uno 125 gramos, 100 gramos de tomate frito, 150 gramos de queso mozzarella, 100 de jamón de york, otro 100 de atún en aceite pero le he quitado el aceite, unas rodajas de aceitunas negras sin hueso y una cucharadita de orégano. Con estos ingredientes elaboraré unos riquísimos paninis. El primer paso es precalentar el horno mientras los preparamos. Pues me gusta empezar por poner en el tomate frito el orégano. El orégano con el tomate frito hace luego que tenga el sabor de la pizza. Continúo partiendo el jamón de ya. Pues ya con todo preparado empezamos así a preparar los paninis. Aquí se le pone el tomate frito, este mismo lo vamos a rellenar de atún, cogemos así y lo vamos extendiendo. Cogemos así el queso, apretamos un poco y ponemos, pues le llevamos una fuente de hundas. Pues después del atún, estoy preparando uno aquí para hacerlo con jamón york y queso, en este será al contrario. Primero pongo el queso y el jamón de york, en cantidad como les digo siempre a vuestro gusto, le ponemos un poco más de queso por encima, pues ya lo tenemos, pues ya los tengo rellenos. Dos de jamón york y queso y dos de atún con queso, pues el horno como está precalentado a 200 grados partes arriba y abajo, solamente estará escasamente 4 o 5 minutos para que el pan esté crujiente, se haga y el queso se funda. Pues lo he tenido en el horno exactamente 5 minutos y así caliente, se cogen las aceitunas y las vamos poniendo a nuestro gusto. Aquí tenemos para disfrutar estos riquísimos panini caseros o pan pizza, las aceitunas, pero si se desea se pueden poner cuando el queso, pero personalmente no me gusta que se queden muy secas y se las pongo después, pero la receta, como todo, siempre se puede adaptar. Deseo que os haya gustado la forma tan fácil y rápida de preparar una cena. Muchísimas gracias a todos por verme y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal, que solamente tenéis que suscribirse, que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Vale! ¡Gracias! Gracias por ver el video.